Buenas noches mis queridos educados Buenas noches queridos profesores Vamos a continuar el método de integración por partes Me pide que integre esta función Integrar de x coseno de x con respecto a x ¿Listo? Entonces acá, como en los otros ejercicios Siempre por lo general podemos un x O x al cuadrado, x al 3 como sea En este caso x Muy bien, y lo que quede como de d Muy bien, entonces vamos a decir u igual a x Y de b, que en este caso sería coseno de x de x Muy bien, a u siempre lo derivo Usted la deriva de u Y la grada de x Muy bien, y a de b La integral de db Y la integral de coseno de x de x Seno de x Entonces replacemos ¿En qué consiste el método? Es decir que la integral de este integral Que tenemos acá es igual a u por b Menos integral de b de u Entonces comencemos a reemplazar U por b ¿Cuánto vale u? X Por b, ¿cuánto vale b? X Entonces me queda x seno de x Menos integral de b de u Menos integral de b ¿Quién es b? X ¿Quién es b? X ¿Quién es b? X Entonces me queda integral de seno de x De x ¿Quién es b? Esto es más simple que la función original Entonces esta parte ya es parte de la solución ¿Ok? Entonces me quedaría Que sería igual a que la x seno de x Menos la integral de seno de x Pero la integral de seno de x ¿A qué es igual? A menos lo seno de x Con este menos ¿Qué me da? Más Más Entonces me queda más Lo seno de x Más una Una ¿Veis entender mis queridos educando? Sí Más Muchas Más 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 Gracias por ver el video.